¡Ja, ja, ja, ja! ¿A quién busca? ¿A Papá Noel? Ah, pues está de cuarentena. Ah, está de servicio la esposa de Papá Noel. Dígame qué desea. Todo por online. Telefono. Diga usted y el servicio se le dará. Bueno, ustedes saben que nosotras las mujeres hacemos el dinero pronto. Nos gusta el business y rápido atendemos el negocio. Pero ellos, no. Es irresponsable este Papá Noel. Tomando, bebiendo y ahí lo ven. Van a verlo. Está bailando. Es irresponsable. Un desfacharado. Ahora lo van a ver cómo está. Online. Enseguido a ese piso se le dará. No, 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 no. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Ya saben lo que les deseo. Mucha paz. Mucho, mucho, mucho amor en sus corazones. Que se ha perdido. ¿Ok? Ahorita les enseñé que estoy preparando mi carnita. Así como para chiquitita. Como para mí. Falta la aceitulita. Una ensaladita. Mi botellita de vino. Me vestí. Me vestí. De mamá. 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 Mamá Santa. El color. Para decirle a ustedes. ¡Feliz Navidad! Pásenla bien, señores. Pásenla bien. Ya saben lo que les deseo. Nada de estrés. Nada de depresión. ¿Copiaste? Te diré que hoy no es más con menos. Hoy hay que dejar pasar el más con menos. Hay que sacrificarse un poquito. Y comer lo que se pueda. ¿Comple? Nada de más con menos. Ni el 31. Bueno, esto es un resumen. Hoy. 25 de diciembre. Navidad. Un resumen. De la carnita que le había enseñado. Y ya voy a comer. Pues te invito. Te invito. Aunque sea verdad. Porque. No puedes entrar por la pantalla al comer. Qué pena. Bueno, feliz Navidad. ¿Sabes lo que les deseo? Desde el principio. Solo te dije ya. Es una pena. No compartís conmigo esta Navidad. Suerte. De. ¿Sabes lo que les deseo? Sí. ¿Sabes lo que les deseo? Bueno, pues te invito. ¿Sabes lo que les deseo? Bueno, pues te invito. 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 Bueno, pues te invito.